Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon XD Y bueno, en el episodio de hoy vamos a seguir en la fábrica Cipher Primero tenemos que utilizar esta máquina revitalizadora para curar a mis Pokémon Os voy a decir que este lugar es un tanto complicado Y que al final habrá que luchar contra el jefe Gorigan No recuerdo muy bien en qué punto estaba Pero bueno, ya os digo yo que va a ser un combate un tanto difícil Vale, esa caja no hay que empujarla Y bueno, ahora hay que empujar esto y habrá que subir esa escalera para que la caja vuelva a su sitio Ya no había pasado esto antes, pero pasa que ya sabéis lo vago que es mi ordenador Y le he dado por quedarse pillado Joder Así que bueno, tendré que repetir el combate que vamos a tener aquí Pero en serio es que es una puta mierda que me decías que te he pillado Bueno, ¿que quién me dio permiso para entrar? Nadie Pero bueno, ¿a ti quién te dio permiso para oscurecer, por así decirlo, a esos Pokémon? Es que en serio, yo no sé por qué Por ahí ven a la gente que entre cuando ellos han cogido Pokémon sin permiso Sin permiso y los han vuelto oscuros Bueno, sacas el de Rhyhorn Y yo tengo que sacar a mis abiertos Pokémon Mierda, se me olvidó cambiarlos ¿Veis lo que pasa? Es que si tuviera un ordenador un poco de gente Pues podría permitirme hacer una partida en condiciones Pero como tengo esta chatarra Que no vale para nada Bueno, ahí podéis ver que el Zelda es oscuro Voy a tener que cambiar de Pokémon Es que en serio Joder Puto ordenador Es que le tengo un asco a este ordenador Yo no sé la verdad ¿Por qué cojones? Tiene que quedarse pillado Bueno, voy a cambiar ahora los Pokémon A mi Jolteon y a mi Handum Por Spiny y por Xilio Es que siempre olvido el nombre de Obese Xilio Bueno, me hace Vigor Oscuro Que ya he recordado su nombre Era Vigor Oscuro Lo he mirado ahí En Pokémon Wikia Para ver el nombre de ataque Y ahora mismo me acuerdo Es que lo miré hace una semana Pero bueno En fin Este Rhydon No, este Rhyford me hace pisodón Es un Rhyhorn A ver Y ahora yo voy a petar a esos dos Eh, no No, perdona A Sheldr no lo voy a petar Evidentemente Pero voy a hacerle poder pasado a Sheldr Y le haré pistola agua a ese Rhyhorn Para petarlo Bueno Ahora el El bicho este El Rhyhorn Se debilitará Oye, pero Está bien sacar a un Rhyhorn Con Pararayos Si tienes un Pokémon de agua Porque absorbe los ataques Ese tipo eléctrico Y como no lo afectan Pero bueno Ahora he decidido sacar yo Un Pokémon de agua Y lo he petado Pero bueno Esa estrategia que tuvo No está mal En fin Vamos a ver que más saca Ahora saca un Swallow Aquí es donde llegué la anterior vez Y donde se me quedó pillado el juego Otra vez me hace vigor oscuro Está dando errores gráficos Vale A ver si puedo acabar este turno Sin que se me trabe el PC otra vez Le va a hacer pistola a One Sender Vale Si corra yo No creo que derrote a ese Swallow Dios tío Pero estoy teniendo errores gráficos Pero a Manta No me extraña que se trabe el emulador Con tanto error gráfico A Swallow Dufo Amnesia Bueno No, pero no importa que use Amnesia Porque ahora le quedan muy pocos PS Ahora otra vez me hace el vigor oscuro Ese Sheldr No, pero a Spiny no le hace nada Tiene muchísima defensa especial Ahora Este turno Es el momento ¡No! ¡Uf! ¡Suerte! ¡Suerte! Aquí los combates son dobles ¡Suerte! Pero bueno Pude rectificar Se le llega a meter el Psicorrayo ¡Adiós! La Poké Ball No, perdón La Super Ball En este caso Se la vamos a tirar al Sheldr Evidentemente Porque es el único Pokémon Que tiene A ver Venga A ver si te quedas en la primera Y no te estás escapando Sheldr es un Pokémon Que me gusta bastante No sé por qué Pero bueno Ya tengo el Sheldr Ahora saca a Golbat Vale Golbat es perfecto Para metarlo En serio Es perfecto Porque tengo a este Sidio Para hacerle Rayo Aurora Y también tengo a mi Spiny Que va a tumbar Ahora mismo A ese estúpido Swallow Aunque ya he usado Amnesia Ya le queda Muy poca salud Para aguantar Un Psicorrayo Joder Vaya boca tan grande Que tiene el Swallow En serio Es que tiene la boca enorme Es algo que siempre Me he preguntado Es que tío Parece como si le fuese Caber un neumático Entero en la boca Tío Un salpido Se había lagueado El emulador No se ha quedado Trabado Menos mal Menos mal Que no se ha quedado Trabado A ver Guardar estado Que mira Como se me quede Atrapado Como se me quede Trabado el emulador Voy a coger Un cabreo Mira Un farpido Pues ya sé yo Lo que le voy a hacer A ver Que se prepare el Golbat Para recibir un Rayo Aurora En cuanto se salpido Poco va a quedar De él Porque se va a tragar Un buen hiperrayo Y eso lo va a petar De un golpe No sé Pero a Claydol No creo que le ponga Terremoto Porque Teniendo en cuenta Hay que tener en cuenta Que Terremoto También afecta A mis otros Pokémon Y además pierde potencia A los combates dobles No No es muy buena idea Terremoto en este juego Por eso Creo que es mejor Tener hiperrayo Me hacemos Disco Joder Y Claydol En serio Está Que está Se echó muchísimo Para atrás No ha retrocedido Evidentemente Porque atacó En primer lugar La verdad es que Claydol Es un Pokémon Muy resistente En este juego En este juego No sé Como todos los ataques Es que a partir de A partir de Esta generación Este juego Me recuerda Bueno Es de los mejores De la tercera generación En serio Pero bueno A pesar de eso En esta generación Todos los ataques De tipo fantasma Por ejemplo Por poner un ejemplo Lo digo Pues bueno Eran de tipo Bueno Eran físicos Todos Pero luego A partir de La cuarta generación Había ataques Fantasma Especiales Y ataques Fantasma Físicos Bueno Aquí tenemos Más FP Bueno Pues otra vez Otra vez Que se ha quedado Pillado mi PC Ya estoy hasta los cojones Yo Como vuelva a quedarse Pillado este emulador Voy a acabar Dándole por culo al juego Porque Es que no es plan Es que no presta Estar jugando un juego Y que se quede pillado Cada dos por tres A nadie le gusta esto Bueno Yo Si esto vuelve a pasar Reviento mi ordenador A la voltes Porque ya le vale Ya le vale Machos Es que ya está bien Cinco veces Que se me ha quedado Pillado hoy Me voy a tener que Guardar constantemente Porque es que No hay manera No hay manera Con esta mierda De ordenador No se puede hacer nada Se queda pillado Cinco veces por hora Bueno A ver Aquí hay otro combate En fin Sí Versión Gelstein Bueno Sigo con los mismos Pokémon de antes Pero veréis Es que había empezado Este combate Y Ahí fue cuando Se me quedó pillado El juego Pero ahora que me doy cuenta Es mejor Mantener a estos dos Pokémon Al principio Por este combate Espero que no se quede Pillado más veces Porque es que Yo voy a acabar Dejando el Xplay Así Porque es que No hay manera Tío No me siento bien No me siento bien Me siento fatal Porque tío Estar grabando Y que se quede pillado El emulador Cinco veces Joder Ahora Bueno ¿Qué pasa? Que les va a coger El teléfono A su puta madre He cogido un buen cabreo Sinceramente Están todo el rato Llamándonos al teléfono Están haciendo obras El emulador este Es muy vago Y se queda pillado En fin Va a hacerle asco A ese Roselia Joder Con el puto teléfono En fin Le voy a hacerle asco A Roselia Y lo derroto A ver Su siguiente Pokémon Es su Masquerain Estaba al nivel 31 Que ya lo vi en el anterior combate Y esto Pide ataque A Sparky Y a Sadu Bueno Ahora Roselia No Perdona Roselia no Hobbit Utiliza el día Soleado Y esto puede ser un problema Porque Dobla su velocidad Pero a la vez Es una ventaja para mi Por una razón Y es que ahora Asquaz era mucho más potente Bueno Un poco más potente Pero nada Voy a aprovechar Para hacerle asquaz A Masquerain Ahora que tengo El día foliado Pues puedo vencerlo Sin duda Le meto impacto bueno A ese Hobbit Y lo derroto Evidentemente Porque ya le quedaba Poca vida Ahora saca un Velosom Al nivel Coño Siempre digo al nivel En fin Vamos a ver Le hago asquaz A ese Masquerain Con el día Soleado Supongo que lo venceré Si Lo he derrotado Toma ya Y sigue haciendo sol Muy bien Este es el momento Adecuado Voy a hacerle Mordisco Y Asquaz A ese Velosom Y lo derrotaré Sin duda Bueno Asquaz Va a derrotar a Velosom Si o si Porque después de este Mordisco Y Con el día soleado Voy a ganar sin duda Coño Estoy teniendo Problemas de pantalla Me va a dar la epilepsia Joder Bueno Ya está Velosom se desgritó He ganado el combate Ya está En fin Voy a ver Ahora Ahora Voy a poner a Otros otros Pokémon Al principio Voy a poner a Spiny Y a OBS Al principio Espero Que no se me vuelva A quedar pillado De nuevo Porque Me va a cabrear Ya está Guardado De la partida Ahora Voy a coger Esos objetos Un caramelo Raro Y aquí Tres Ultra Balls Muy bien No estaría mal Conseguir unas cuantas Ultra Balls Pero bueno En fin Vamos a venir Por aquí Y tendremos Que ir al piso De arriba Esto la verdad Es un tanto confuso Tío Por este lugar Es que no hay quien Nande Es que es muy confuso Tío A ver Es que ahora mismo No sé Cómo ir por ahí Y yo Esto es una verdadera Confusión No me explico Yo cómo hay que hacer Ahora mismo Este lugar Odio Estas bases Que tienen aquí Los de Zipers Porque En serio Es que Las hacen Muy mala hostia Porque tío Es que Vaya confusión Menuda controversia Que hay aquí Porque no se puede Nunca se sabe Por dónde hay que ir Es como unos Laberintos Pero enormes Con los fales Alucinantes Es que no Es que no Y Dios Que se los Pueda pasar Miren Y encima Esas cajas De mierda Que hay que ir Empujando Joder Es que tío Este lugar Está lleno de obstáculos Me desespera bastante Este lugar En serio Me desespera muchísimo Y también me desespera Que además De lo que me puso Este sitio También me desespera Que el emulador Se quede colgado Bueno Voy a intentar ir Por el otro camino Porque Por aquí Ya veo Que no se puede Es imposible Está lleno de Cajas Que lo dejan pasar Así que Habrá que bajar Por esta escalera Que demonios Anda Otra de estas Deltifer No sé muy bien Cómo resolver Este laberinto Bueno Saca un Clamper Y un Osteri Yo saco a Spiny Y a Oveso Debería de ser Más bien Ovesa Joder No me canso De repetirlo Pero bueno En fin Vamos a ver El combate Clamper Y Osteri Pues la verdad Es que ahora mismo No sé No sé nada Que hacer Contra ellos No tengo nada Que hacer Ahora mismo Voy a hacerle Psicorayot No Mejor No Mejor Para estos Mejor Mecer Otra cosa Voy a coger A Sparky Y también Voy a Cambiar A Ovese Porque es que No puede hacer Nada Voy a coger A Poison Que tiene Onda Voltio Y puede ser No sutil Bueno A ver Lo que me hacen Estos dos Poco energía Y Clamper No se ha visto La agua Nada Pues no es nada Esto no es nada Bueno Voy a hacerle El impactruno A No Que joder Que doble matada Mi pastruno A Clamper Y le haré Onda Voltio A Hostillery Que tiene menos defensa Bueno Un Lanthorn Puede ser un problema Perdonad si no me hablo mucho Estoy revisándome esta guía Porque Estoy completamente Confuso Bueno Psicorrayo Bueno Pues nada Va a hacerle Va a hacerle Mordisco A ese Lanthorn Y le va a hacer Onda Voltio A ese Auxiliary Espero que El emulador No se pille más Bueno Le haré Onda Voltio A ese Auxiliary Ya está He rotado Pero Relicant Lanthorn Usó Chispa Maldita sea Chispa Podría paralizarme Espero que no me paralice Porque me va a tocar Los cojones Venga No te quedes paralizado Por favor No te quedes paralizado Por favor Bueno No se ha quedado paralizado No hay problema A ver Mejor Le voy a hacer Otro mordisco A Relicant Y le voy a hacer También Resivos A Lanthorn Porque tiene menos Defensa Física Y ahora le daré Mordisco A ese Relicant Es porque no creo Que un Impastruelo Lo pueda vencer Hostia Un golpe crítico Toma ya Obviamente No Un mordisco crítico No lo ha vencido No creo que un Impastruelo Lo hubiera vencido A menos que hubiera sido También crítico En fin Residuos Hacia Lanthorn Esto le ha quitado Bastante más que mordisco Un poco más que mordisco Pero le ha quitado Un cacho más Azote Hostia Pero que demonios es eso Tío Ponerle azote a un Lanthorn ¿Qué sentido tiene? Si tiene poco ataque físico No tiene ningún sentido Bueno Ahora vamos a acabar Esto ya Hostia Hostia Este Lanthorn No perdón Este Relicant No puede tocar los cojones Con tumbas rocas Pero que se lo va a lanzar Joder Tío Se lo ha tenido que tirar a Poison Ahora será más lento Y es posible Que tengo que aguantar Otra animación No sé Es que estoy por Hasta por quitar las animaciones Porque Tío Esto puede aburrir Es aburrido Estar aguantando las animaciones Todo el rato No Ahora le haré donde hago el tío Al Relicant Esto de alternar los ataques Entre Jolteon Y El otro Entre Swallow Eso está bien Así puedo pasarme Todo más rápido Venga Venga Ahora he de acabar este combate Antes de que se alargue más Una pistola de agua Tío Ahora es más lento que yo Es más rápido que yo Perdón Es más rápido que yo Y me hace pistola de agua primero Pero bueno Esa no me importa mucho Le hago pistola de agua Al Jolteon Me hace pistola de agua Al Jolteon Y ahora Le caerá una onda volt Tío Ya está Y el Jolteon se No, perdón Relicant se debilitó Ya está He derrotado a esta Ahora que me di cuenta Para el otro sitio Había que empujar las cajas Hacia los dibujos No visteis que había Un sol y una luna Y había que empujar Bueno Lo que pasa es que Hay que empujar las cajas Ponerlas encima de los dibujos Para que se abran Creo que por aquí Había algunos objetos Si no me equivoco Sí, ahí está Toma ya Era justo lo que necesitaba Justo lo que necesitaba Hombre Ahora hemos de utilizarlo Una grandísima ventaja A ver Tengo aquí Un rayo Y se lo voy a meter A un Pokémon De mi equipo Por cierto Se lo podría poner A algún otro Nah Ninguno le puede prender Y aún así No me interesaría Ponérselo de las formas Ataque rápido Le quito Es el más débil Que tiene Un doble patada Es mejor Porque da dos veces Y encima Es el tipo lucha No Uf Menos mal Que no se me ha quedado pillado Otra vez Menos mal Una pena Que Jolteon No puede aprender No puede aprender Como es Un rayo Por entrenamiento Es un Desastre Pero bueno Al menos Se lo puedes poner Con MT Eso es lo que importa En fin Vamos A seguir por aquí Lo que no sé muy bien Es lo de las cajas No sé muy bien Cómo ponerlas Una máquina revitalizadora Nos puede ser útil Ahora mismo Pero yo Esto va muy lento No sé Ahora mismo Tengo que guardar La partida Constantemente Porque la mierda Esta no No hace más Que trabarse En fin A guardar la partida Otra vez A mí me subir Las escaleras Porque me molesta Muchísimo Que se quede Pillado el juego Eso nos pasa A todos Sobre todo Que los cojones A todo el mundo Pero bueno A ver Ya sé Cómo hay que hacer Ya lo sé Ahora mismo Me he dado cuenta Por lo visto El del sol Supongo que habrá Que hacerlo después Pero bueno Ahora hay que Empujar la caja Esta hacia la luna Vamos Hay que ir A la luna Literalmente Esto es estar En la luna Literalmente Venga Vamos a empujar La caja Hasta la luna No sé Lo normal Es que hubieran Puesto ahí Un agujero Para empujar Para poner ahí La caja De paso Aquí hay algo Un review máximo Muy bien Por aquí Creo que también Estaba la mente 26 que es terremoto Pero no sé Si ponérsela A mi cleido Ya os lo he dicho Como aquí Los combates Siempre son dobles Pues Hombre Tres escuelas totales Eso no está nada mal Ahora este lugar Me está Enterteniendo Pokémon X3 Es un gran juego En serio Una pena tener que jugarlo En esta mierda Demolador Porque cuando Tenía la Gamecube Es que lo pasaba De puta madre Jugándolo Pero ahora Estoy teniendo Bugs Samantha Estoy teniendo Que guardar cada poco Estoy teniendo Que hacer un montón De cosas Etcétera Y eso no presta Ey ¿Qué pasa ahora? Ah Y otra vez El radar Ese de Viscal Bueno Ahora con esto Ya está La cosa está desbloqueada Por aquí No hay nada ¿Verdad? No, no hay nada Muy bien Entonces podemos Guardar aquí La partida De la vez Perdón por ser Pesado con guardar La partida Pero es que No me queda otra No me queda otra Ahí yo Es que Esto se pilla mucho Sí, soy bueno Y por eso he llegado Hasta aquí Y te voy a derrotar A ti también Por haberte metido En mi camino No sé Parece que tendré Que dividir esto En otra parte más Parece que voy a tener Que hacer al final Cuatro partes Bueno Un Pokémon oscuro Vamos a ver El vidril es oscuro Pero un vidril La verdad es que No me interesa mucho Atraparlo Bueno Eso voy a pensármelo Voy a cerrar el psicorrayo Y a ver Si lo aguanta Lo intentaré atrapar Si no Pues Pues que se joda No lo diré De otra manera En fin Hacerle psicorrayo A ese vidril A ver lo que pasa Si lo derroto Lo derroté Vaya No lo derroté Pues muy bien A ese lo voy a atrapar Pero todavía no Antes de nada Tengo que acabar con ese Farred Arañazo, eh Es que un arañazo A este punto del juego No tiene ningún sentido, tío Ahora Otra vez Vigor oscuro Aquí muchísimos Pokémon Tienen Vigor oscuro No sé Esto es un ataque fuerte, eh No he visto su potencia exacta Pero Bueno, ahora ese Farred Se va a tragar Un rayo Ahora Bien, le he quitado Más de la mitad Toma ya Ha sido un buen golpe Mirad A ver si corrayo Furred Y supongo Que una pistola Agua ese vidril Vamos a ver Lo que pasa Ya está Furred se debilitó Muy bien Spainy Ya no 372 puntos de experiencia Punto Etic Otra vez El Vigor oscuro Bueno, ahora le haré la pistola a agua Y a ver si aguanta o no Bueno, lo aguanto con poco Ahora Por si acaso se me queda cepillado el fuego Voy a guardar estado Para que no pase nada Y bueno Ahora voy a tirarle una ball A ese vidril Por cierto Estoy acumulando ultra balls Le tiro la Super ball A ese vidril Y luego le hago Rayo Aurora Y a ese toetic Venga Cepo ball Esta silla no para de crujir En serio A ver A ver cuantas tengo que tirarle Venga Por favor vidril Quédate en esta Por favor vidril Quédate en esta ball Por favor vidril Quédate en esta ball Por favor Quédate, quédate Toma ya Tengo a vidril A la primera Así estoy consiguiendo Un montón de Pokémon oscuros No tengo todos Pero bueno Estoy consiguiendo una gran parte De Pokémon oscuros Esto está bastante bien Lo que estoy consiguiendo Hostia El pilloto también es oscuro Tío Esto es Esto es una Especie de lluvia De Pokémon oscuros Follow me Eso es el señuelo Ah, con esto Atrae todos los alaques Eso puede ser útil Para Que un Pokémon Se debilite Y proteger a los otros En combates dobles O triples Ah, lo de los triples Es en la Eso no salió Hasta la quinta generación Bueno Voy a hacerle Si corrayo al Todetik Y le haré Rayo Aurora A ese Pit Yoto No me interesa mucho Atraparlo Pero bueno Ya veremos Si lo aguanta oro Ya está Todetik se debilitó Ahora Me toca Hacerle El rayo Aurora A ese A ese Pit Yoto Hostia No me jodas Por favor Que tiene Parico oscuro Eso confunde A los dos Pokémon Y eso toca A los cojones Toma ya Evité el ataque Así que ahora Puedo hacerle Un rayo Aurora Y lo voy a dejar Kao Y si lo aguanta Lo podré atrapar Vaya Lo he derrotado De un golpe Y no lo he podido atrapar Pero bueno No me importa tanto La verdad es que Estos dos Pokémon Oscuros No eran muy fuertes Una pena No haber podido atrapar Al Pit Yoto Es un Pokémon Decente Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Además luego Todos los puedes conseguir Derrotando a Discal Y bueno Voy a tener que dejar Aquí el episodio Porque Se está alargando Muchísimo Y bueno Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo Tampoco es 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 el próximo vídeo Gracias.